¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Mazariegos y como siempre se los digo, estoy muy muy feliz de tenerlos nuevamente por acá. Hoy vamos a hablar de una moto que la verdad por mucho mucho tiempo me lo han estado pidiendo en los comentarios, por Instagram, por todo, que es la MRT TR200. ¿Por qué hablo hasta ahora de ella? Primera, porque no la había probado lo suficiente y segunda, porque estaba tratando de traer una físicamente al canal, pero eso hubiera llevado mucho más tiempo y pues yo sé que ya estaban pidiéndomelo mucho y quería traerselos pues sin que pasara más tiempo. Por eso es que hoy vamos a hablar de ella como lo hacemos siempre con la mayoría de motos, acá dándoles mi opinión totalmente desde el punto de vista de un usuario, no esperen datos técnicos ni cosas de números o que esto de la suspensión es tres puntos no sé qué, nada, si quieren ver eso pues en Google tienen muchísimas páginas. Aquí vamos a dar una opinión totalmente digamos fácil de entender, los que ya están en el canal saben que es así y las personas que lleguen nuevas a este vídeo pues esa es la filosofía que tenemos acá, hablar todo lo más fácil y resumido posible. Bien, vamos a comenzar por entender qué es esta moto para los que no la conozcan. Bueno, MRT es una marca distribuida por Macesa, por lo menos en mi país, que es la misma distribuidora de Pulsar, ¿no? Y esa moto quizá le suene a muchos, ya hicimos un vídeo de una de ellas, se los dejo por acá. Y pues es una moto off-road, económica, doble propósito podríamos llamarle, que ofrece prestaciones de una moto pues más cara, o sea todoterreno, a un precio menor. Esa es como la primicia de la moto, que ustedes dirán, bueno, una más del montón. Pues esta moto tiene algo muy especial o que por lo menos la hubiera hecho muy especial y que no supieron aprovechar. Y es que fue la primera en este segmento. Así es, ustedes dirán, ¿cómo la primera? Si yo tengo una moto de hace 10 años que es así, pues fue la primera moto que realmente nos ofreció un, digamos, un diseño o una orientación 100% todoterreno a un precio económico. Antes de ella pues estaban las Itálica, las Lonsing, quizá alguna Freedom, pero todas, si ustedes se dan cuenta, van enfocadas a copiarse o inspirarse de una moto. Doble propósito, pero son las XR, las DT y todo este tipo de motos, sin intenciones de que sea una copia de una Cross. Pues la MRT fue la primera que dijo, bueno, yo voy a hacerla cada vez más estilo off-road y la voy a sacar a un buen precio. Porque en ese momento las RF, al igual que el día de hoy, son demasiado populares por acá y por muchas zonas de Latinoamérica. Son demasiado populares, pero son muy caras. Así que muchas personas tenían como eso de yo quiero ir en una, pero que no me cueste tanto dinero. Pues esta moto vino, o sea, créanme que vino en el momento exacto porque se vendió como no tienen una idea. Ya luego hablaremos de si vale o no vale la pena. Se vendió como no tienen una idea porque vino a llenar ese espacio. Primera, ya no era la típica moto que era una copia de la XR, pero con otra marca. Era por primera vez un diseño diferente y único que se inspiraba en motos todoterreno, pero que no se parecía a nada. Por lo menos no a nada que conociéramos. El sillón pues ya no era el típico sillón de doble propósito, era un sillón plano, como el de una cross. Teníamos un chasis pues diferente, teníamos una cola muy levantada al suelo, un chasis muy levantado al suelo, llantas doble propósito. Barras invertidas, los típicos colores rojo y blanco, ¿no? Que era como para todos los que querían una CRF, pues eso les llamó muchísimo la atención. Como les digo, siento que tuvo la gran gran oportunidad y el gran, digámoslo así, mérito de ser la primera. Pero no lo supieron aprovechar ya que la moto pues sí deja mucho que desear. Vamos a comenzar a repasarla por cosas que considero yo son importantes. Primera, los materiales. Aquí quizá iban a esperar que dijera que eran malísimos, pero la verdad es que no. De hecho, de todas las motos de este segmento de doble propósito económicas, a mí se me hace que es la que mejor materiales tiene. Muy bien construida, o sea, se sienten plásticos de buena calidad. No como los típicos de, como si fuera un carrito o esos del mercado. Pero esta es una moto con materiales muy buenos. Subirle se siente una moto compacta, bien construida, firme. No se siente que esté como ahí toda floja. La primera vez es que la usas. Y yo sé que los que tienen una de estas, si entraron a este video por simple curiosidad de ver qué digo, van a entenderme y espero que lo confirmen en los comentarios. Es una moto que se siente muy bien construida, muy bien armada, de buenos materiales. Por un tiempo. ¿Por qué digo por un tiempo? Porque el gran defecto de esta moto es que considero yo, no tiene un buen control de calidad al salir de la fábrica. Ya que luego de un tiempo de muy pocos kilómetros, todo le comienza a sonar, todo se comienza a aflojar. Uno de los mayores problemas de esta moto es la cadena. No sé qué desperfecto de fábrica trae, que hace demasiado, demasiado ruido. Pueden buscar por YouTube cuántos videos hay tratando de solucionar esto. Ya que es un problema que se conoce. Aparte de eso, los plásticos comienzan a aflojarse, la moto ya ir a una velocidad media o en algún espacio de tierra. Comienza a sonar demasiado, comienza a temblarle todo. Los plásticos, los tornillos se sienten flojos. Es decir, todo lo que la hacía buena, todo lo que tenía bien, pues al poco tiempo se vuelve como su peor parte. Es decir, no le dura nada ese gusto de tener una moto bien construida. Y considero yo que eso es algo muy malo para una moto que piensa llevar por terrenos tan difíciles como es el doble propósito. Aparte de eso, que trae barras invertidas. Sí, pero fue como, uah, trae barras invertidas. La típica que se le viene a la mente, como de una cross, como de una cross. A ver, que sean barras invertidas no significa que sean mejores. De hecho, todo lo contrario, si no son barras invertidas de buena calidad, puede pasarlo de este caso. Que simplemente son de peor calidad que unas normales de buena marca y encima pesan más. Lo que hace es que la moto sea muy pesada para llevarla por terrenos difíciles. Y encima tenemos esas super barras ahí que ni siquiera están amortiguando bien ya que no tienen un buen recorrido. Así que creo que ese sería otro detalle. El resumen de la moto es muy buena, muy bonita, impresiona mucho lo que ofrece. Pero siento que se enfocaron mucho en meter cosas que llamaran la atención y no en hacerlo de la manera correcta. Sería como un poco el resumen que podría darle. Otra cosa que hicieron diferente, el sonido, el escape. Créanme que si algo a mí me gusta de esa moto, debo decir lo que es el sonido con el escape de fábrica. O sea, suena increíble. Yo siempre que iba por la calle y cuando estas motos comenzaban, comenzaban a verse, yo las escuchaba y era como de, ah bueno, es una moto, es una moto cara, es una moto buena. Porque el sonido es muy compacto, o sea, es muy, digamos, muy grave, muy fuerte, o sea, se siente el sonido. Ustedes saben a lo que me refiero, como escuchar una canción con buenos bajos, ¿no? Que se siente, así es el sonido, o sea, se ve que va a pegar bien. Y como les repito, los primeros días pueden estar encantados con ella, pero luego es cuando vienen los problemas. Así que el sonido, pues es algo que debo decir, sí, me gusta mucho. Temas de motor y velocidad, pues es un motor 200 centímetros cúbicos. Como les digo, no esperen que la moto vuele, tampoco es lenta, pero siento que podría ser más rápida. Un motor en otra moto de otro estilo, llegaría a ser más rápido, cosa que la limita un poco por su peso, su diseño. Sus llantas, que normalmente son doble propósito o de terracería, no esperen una gran velocidad. La moto se siente, pues que no se siente que sea agresiva, ni tampoco es lenta. O sea, nos da una sensación de una moto normal. No nos da ni un golpe, ni esos tirones que nos da una moto todoterreno por la fuerza. Esta es una moto normal, podríamos decirlo, con estilo todoterreno. Así lo definiría yo, unas sensaciones como cualquier otra moto 200, sin llegar a ser nada increíble. Ni tampoco vamos a sentir que nos arranca cada vez que aceleramos. Así que ahí está bien, no diría que muy mal. Y digamos ya sobre los 100 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, es cuando comenzamos a sentir todas estas vibraciones. Lo que no dan ni ganas, ni esa confianza de llevarla más arriba. Así que para viajes muy largos, yo no la recomiendo, ya que de por sí su diseño y sus llantas de fábrica, pues no era recomendable. Aunque veo que muchísimas personas la usan para ello y está bien. Para uso diario, totalmente recomendada, ya que es un motor normal, enfriado, por ahí. También lo tengan en cuenta. Así que eso es un poquito lo que puedo decir de esa moto, con lo que yo la he probado. Sin contar que ahora pues está subiendo un poco de precio, cosa que no entiendo porque sigue siendo igual de mala en las cosas que era mala. Y la recomiendo como una moto normal. La recomiendo total y absolutamente como una moto normal, para un uso normal. Simplemente que te gusta llevar un estilo todoterreno. No la recomiendo ni para enduro, ni para todoterreno real, ni para carretera. Simplemente quieres una moto económica normal, con ese estilo, pues cómprale. Y tenga en cuenta las cosas que ya mencioné para que luego no te decepciones. Esa es la única manera en la que yo la recomendaría. Igual les dejo el precio por acá. Esa es un poco mi opinión. Muchos amigos míos la tienen. La he probado, he probado muchas diferentes. Y todas tienden a llevar hacia el mismo lugar, es decir, hacia los mismos problemas. Así que es algo, supongo, ya viene de fábrica. Y pues quien sabe, y se mejore en modelos futuros. Así que eso ha sido todo por hoy. Les dejo por acá mi Instagram para que vayan a seguirme. Como ya saben, yo siempre estoy contestando sus mensajes, sus comentarios. Aunque a veces me trae un poquito. Pero pues espero me entiendan. Mi nombre es Carlos Másarírez. Y no más que decirme, no nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.